Siento el mundo y siento que el amor te brilla al mirar o al recordarte El amor, el amor que siempre te brilla al mirar Cuando me siento que el amor te brilla al mirar Cuando me siento que el amor te brilla al mirar Cuando me siento que el amor te brilla al mirar Cuando me siento que el amor te brilla al mirar Cuando me siento que el amor te brilla al mirar Porque todos los hombres son iguales Siempre son como lo que yo vivo mintiendo Seguir, engañar, verme como si yo fue Y fuera una tonda, pero no lo soy Porque yo desde nuevo me he dejado Una mujer que vale como lo que soy Yo soy una mujer que me rodea en el guerra Respetar parte siempre, soy más que cualquier No voy a dejar que me humille y no me diga Que estoy loca por haber Me dice que soy como la loca Que la loca sigo, sigo, sigo Ram, 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 ram No puedo mirar en lo que puedo recordar No puedo mirar en lo que puedo recordar Y si algún día yo voy a enamorar Y voy a hacer una porqué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!